muy buenas soy serna canal78 tu streamer chusquero de confianza y bienvenidos a un nuevo directo en el canal un directo de resident nivel 4 remake caminos separados de edad wong vamos a seguir por donde lo dejamos recordar que en el último episodio eliminamos a la criatura fantasma y ahora vamos a perseguir a wesker hay agua es que ver a krauser bienvenida a forastera tengo una buena selección en oferta señorita luego pues y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 En la escopeta no tengo nada, pues... ¡Suscríbete! 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 Hijo de puta Nada más que lo mejor Bienvenida ¿En qué puedo servirte? Como nuevo Tu dinero está siendo bien usado Te lo garantizo Tengo una... Espero verte pronto Forastera Oh mierda... Oof... 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 ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido vencido con la gracia de Lord Shadner... Buen chico. Entreténlo un poco más. Buen chico. Entendido. El cliente siempre tiene razón. Buen chico. Buen chico. Buen chico. Buen chico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Lion! ¡Mierda! ¿Buscas algo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Intenta salvar a uno y mueren cientos. Yo también cambié. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No has cambiado. Solo lo crees. No has cambiado, Aida. ¿O intentas usarme otra vez? ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Siempre igual. ¿Qué? 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 Eso es. ¿Quién es tu objetivo esta vez? ¿Yo o Sadler? Eso depende de ti. Cambio de planes. Aunque... puedes negarte. ¿Esa arma bastará? Interesante. Bien. Lo haré. Pero te cortará más. Sabia decisión. Te enviaré las coordenadas. Y recuerda, no me gusta... Espera, Arcee. Tengo mucho por hacer. Tengo mucho por hacer. Aquí estoy. Ahí. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no pruebas? ¡Bueno, pues! ¡A cocinar! ¡Acumulando por si acaso! ¡Savia decisión! ¡Lo que ves es lo que tengo! ¡Gracias! Modificando el arma, empezamos a tener una idea general de tus gustos, amiga mía. Este trabajo requiere delicadeza. ¡Ahora veis siempre el caos! ¡Oh, joder! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 Siento el retraso. Tracíaste la medicina a tiempo. ¿Puedes andar? Sí, Luis... Se preocupó por ti. Hasta el final. Vamos, hay poco tiempo. Matemos a esta cosa. Por Luis. Eida, responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario, en la cima de la montaña. Prueba allí. Eida, la enciclopedia. Sin problema. Me debes una. Ve con cuidado. Ay, que no me gusta esto. Echa un vistazo. Seguro que hay algo de tu interés. Bienvenida. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Como nuevo. Ahora veis, siembra el caos. La torre de radio está detrás de esto. Necesita... Corriente. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muere! 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 Sabía qué pasaría. ¡Muere! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Buena selección en oferta, señorita. Tus tesoros. A esto me refería. Buen trabajo. Tarea fácil. Este trabajo requiere delicadeza, forastera. Cada detalle es relevante. Ya verás. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Vuelve cuando quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no darte un homenaje, querida? ¡Suscríbete al canal! 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 Demasiado fácil. 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 Oh, man. 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 Oh, man.